Música Continuamos con más amigos televidentes en esta mañana abordando el tema del cáncer infantil Hoy tengo el honor de tener en estudios esta mañana a Nelsi Varela Ella es una niña de 14 años que la tengo acá a mi lado que estamos a la espera solo de un resultado que diga que ella venció el cáncer También la acompaña su mamá Doña Verónica Herrera y como siempre la compañía de Dale Alemán en representación de Conanca que venimos a hablar sobre este tema Empiezo con usted Doña Verónica Es importante no hablar, que fue el primer síntoma o que fue lo que le llamó la atención en la niña que usted dijo aquí algo no anda bien con ella Si buenos días, mire a ella su menstruación le vino a los 12 años A mí me preocupó porque yo miré que no era normal Que ella casi todo el mes pasaba así No se le quitaba, o día se le quitaba, el siguiente día le venía Así, mire, empecé yo a buscarle tratamiento Primero me dijeron que era posible que fuera una anemia Después me dijeron que era una mioma en la matriz Eso le detectaba La estuve trayendo ahí al hospital España de Chinandega Ahí le controlaron con unas pastillas Ese periodo así Normalizó, le duraban 5 días Estuvo por un año tomando pastillas Y mes a mes la traí a chequearla Y así que la iban a operar de la miomatosis uterina En septiembre, el año pasado Ellos vieron que no era miomatosis Miraron algo, otra cosa que no me dijeron Sino que me trasladaron para el hospital La Mascota El 8 de octubre del año pasado Cuando vine aquí al hospital La Mascota Le hicieron todos los estudios 15 días Bioxia Me dieron de alta, nos fuimos para la casa Regresamos a los 15 días Cuando ya regresé Me dieron un diagnóstico Me dijeron que ella tenía cáncer ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Pues mire que como ya era un año que yo tenía de estar pensando Yo tanto le pedí a Dios que yo estaba bien controlada ya Al inicio que me decían que la iban a operar Sí, yo me sentí mal Y pensaba que una operación no era fácil Pero de ahí conforme el tiempo yo le fui pidiendo a Dios Que me diera esa fuerza, que me diera esa confianza Para yo no sentirme mal, yo sentirme normal Pues cuando me dijeron yo Me sentí Que me cayó pesado La noticia, pero con la misma yo le pedí al Señor La fuerza Y sentía más temor Decirle a mi familia Sentía más temor por ello que por mí Porque yo Yo Andaba con ella Yo todo lo que me decían Yo lo escuchaba Ellos no lo escuchaban Porque Sí, mi esposo ha andado con mí Pero no todas las veces Él trabaja para que nosotros nos vengamos Entonces Yo pensaba ¿Cómo le voy a decir? Pero Le dije primero a mi esposo De ahí le dije yo que no me le dijera a mis otras hijas Porque Ellas Pensaban mucho Poco a poco le fuimos diciendo Ya después me dijeron que le iban a poner quimioterapia Me pusieron dos Dos sesiones Cada Sesión era de tres días La primera sesión Me la llevó a cuidados intensivos Se grabó De una manera que ella me decía Mamá, llévame a la casa Ya me voy a ir a morir Entonces Vino el papá Y me dice Este La niña quiere que la llevemos ¿Sí? Quiere que la llevemos Sí, la vamos a llevar Le dije yo Le vamos a dar ese gusto Porque ella quería morir en la casa Ella Yo la levantaba como un bebé Ella no se podía parar Porque estaba débil No podía Levantarse de la cama Yo la levantaba Y para todo Y Pero Cuando yo la iba a pedir Me dijeron ahí Los de cuidados intensivos Los doctores Que me quedara con ella ahí No me dejaron pedirla Fue Dios Que me dio la oportunidad De quedarme con ella Ahí en cuidados intensivos Ahí me dejaron Pues ahí Ella empezó a Alegrarse A sentirse mejor Después Ya Solo nos estuvimos Cuatro días más Ahí en cuidados intensivos Y la trasladaron ya A la sala normal de oncología Ella se sintió ya más mejor Se fue recuperando Se recuperó Gracias al Señor Ya nos dieron de alta Regresamos a los 21 días Para el otro tratamiento El otro tratamiento Ya fue como en Como en los primeros días de enero Le pusieron el otro tratamiento Sí Estuvo Este Ella Se sintió bastante La reacción Pero no fue mucho Ya fue más poco Doña Verónica Doña Verónica Nosotros quisiéramos Abordar más El espacio El testimonio de ella Me comprometo A tenerla Públicamente Y delante de mi productora A tenerla En un espacio A ustedes solas Para que podamos abordar El testimonio de ella El próximo viernes Yo quisiera tenerlas En estudio Para abordar más El testimonio de ella Yo te quiero felicitar Sos una campeona Nos comentaba Fuera de cámara Que habías perdido Tu cabello La importancia Amigos televidentes De donar el cabello De apoyar Estas actividades Que realiza Conanca Y estoy segura Y te lo digo Delante de todos Aquí Las personas que estamos Que hay un Dios de poder Y que vas a salir adelante Y que ese resultado Que estás esperando Es positivo Y te felicito Porque sos una niña Valiente Tu mamá Es una mujer valiente Y cuenten Con todo el apoyo A los medios de comunicación De salud Para todo Para abordar Este tipo de temática Dalia Muchísimas gracias Por habernos acompañado A nuestras amigas A Verónica También a su mamá Por habernos acompañado A Nelsi Amigos televidentes Nosotros les invitamos A que apoyen Estas causas Como Conanca El viernes 2 de septiembre Vamos a estar en vivo Con Voz TV Transmitiendo Todo el día La recolección Que se va a dar Departamento Municipio por municipio Para apoyar A niños con cáncer Vamos a estar compartiendo En Facebook De salud para todos Todos los signos Y Los esperamos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!